Dime, Firat, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Estoy en el pozo de la miseria. Shisek, ayúdame. Es que no tengo dónde dormir. Dormí en un local. Me tomaba un té y me quedaba toda la noche. Pero me descubrieron. ¿Qué puedo hacer, Firat? La señora Zundro no te dejará entrar a la casa. Si tuviera dinero, te lo daría, pero solo soy una estudiante. No tengo a nadie en el mundo. Moriré. Hace mucho frío. ¿Sabes cuál es la temperatura? ¿Qué debo hacer? ¿Dormir en un callejón, acaso? ¿Debajo de un puente, Shisek? Por favor, ayúdame. Está bien, está bien, Aishé. Te daré los apuntes de la clase mañana. No, no hay problema. Te veo mañana, entonces. Adiós. Adiós. ¿Terminó? Finalmente, pero estoy exhausta. Shisek, cierra bien todas las puertas. Me voy a la cama. Basta, no tengo más energía. Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Que descanse. Hola, ¿qué pasa? Mirad, la señora Zumbu se fue a dormir. Quédate por ahí un rato más. Cuando se duerma, te dejo entrar en secreto, ¿está bien? Te amo, niña. Voy para allá ahora mismo. Uf. Uf. ¿Dónde te habías metido? Estoy congelado. Silencio. ¿Qué puedo hacer? Esperé hasta que todos se durmieran. Escucha. Si la señora Zumbu nos descubre, nos matará a los dos. Seré cauteloso. No te preocupes. La señora Zumbu no escuchará nada. Vamos a dormir. Amiga, esto es maravilloso. Me duele el trasero de dormir en sillas. Extrañaba mi cama. ¡Despacio! Le puso llave. Shushek, la llave la tiene la señora Zumbu. Ve a su cuarto a buscarla. ¿Es broma? Soy muy joven para morios, lo lamento. Shushek, ¿eres tú? La señora Zumbu nos va a matar. ¿Shushek? Habla, respóndele algo. Soy yo, señora Zumbu. Me levanté a tomar agua. Ya voy de regreso a la cama. Está bien, Shushek. Sí, creo que se durmió. Casi nos descubre. ¿Te puedes quedar un momento por aquí? Cuando la señora Zumbu se duerma, te vas. ¿Dices que me vaya? ¿Sabes el frío que hace allá afuera? ¿Y qué puedo hacer? ¿Vas a dormir aquí? Está bien. Ya que insistes... Perdiste la cabeza. Anda al cuarto de Yusuf. Imposible. Nalan está durmiendo con él. Sí, así es. Es cierto. Bien. Está bien. Puedes dormir aquí esta noche, pero mañana buscas otro lugar para quedarte. No quiero quedarme. No me gusta dormir con una amiga. Bien. Entonces, pondré algo en el piso para que duermas. Sí, gracias. Levántate. Este lugar es muy pequeño. No lo había notado. ¿Escribes un diario? No. ¿Escribes de los chicos que te enamoras? ¿Qué estás haciendo? Eso es algo privado. ¡Dámelo! Tranquila, campeona. No me interesa tu aburrida vida amorosa. En serio. ¿Y por qué es aburrida mi vida amorosa? Tranquila. No es algo personal. El amor en sí es aburrido. Dijo el tipo solo y sin corazón. ¿No tengo corazón? ¿Yo? Tengo uno muy grande. Yo digo que la gente exagera con el amor. Dime, ¿qué sucede cuando te enamoras? Para empezar, tu vida mejora mucho. Eres feliz. Es algo hermoso. Yo soy feliz y como pudín de chocolate. No es la gran cosa. Después viene la ruptura, la depresión y todo eso. Mira a Yusuf. Está muriendo de dolor. Nunca te has enamorado, es evidente. Enamorarse es absurdo. Tú hablas demasiado, amigo. Un día te enamorarás de una chica. Te recordaré estas palabras una por una. Eso nunca va a pasar. Las chicas se enamoran de mí. Yo no me enamoro de las chicas. Y punto. Dijo el superhombre. Sí. ¿Zizek? Levántate. Se nos hace tarde para ir a la feria. ¡Levántate! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Levántate rápido. Hoy se aposte la señora Zumbru. ¿Zizek? Aquí estoy, señora Zumbru. Pero... ¿Todavía no te has vestido? ¿Qué estás esperando, niña? Me he visto y va con tu vida. Rápido, niña. Se nos hace tarde. No te demores. ¡Sal de ahí! Fea la cosa. ¿Qué tiene mi pijama? No me refiero a tu ropa. Tienes que vestirte, pero no puedo ir abajo. Si quieres, me puedo dar la vuelta. Me vestiré en el baño, no te preocupes. Zizek, antes de que te vayas, ¿puedes hacerme un santo hecho o algo? Claro, cariño. ¿Algo más que se te ofrezca? ¿Un té caliente? Eso me vendría bien, con dos de azúcar. Aquí es cuando me debo retirar. Lo lamento. Escucha, no dejes ningún rastro por aquí. Llévate tus cosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!